Quédate Chile Si podemos por estas ruedas y tuve una de las Siento que no nos juntas Queda conmigo, si no será El único que estoy conmigo, si no es mi alegría Queda conmigo, si no es mi alegría Porque solo tu salto, ¿no es ti? Sí, sí, sí Terminamos,udes y no es mi alegría Queda conmigo, si no es mi alegría Queda conmigo, si no es mi alegría Queda conmigo, si no es mi alegría ¿Qué pasa? Por más allá, por más allá ¡Suscríbete al canal!